Que alto honor para tu amiga Vero Vero Presentarles al cantante más completo Gracias a abierdolores, borrachos, oquerías Sentimental, como quieran llamarte Pero para mí, rendidas mis pies estoy Gracias amigos Y con el alfa, del maestro Papi a la sola ida Gracias papi, bienvenidos ¿A qué me importa? ¡Qué honor! ¡Ay Dios loco! ¡Canta Javier! Si me borracho Lo que tú sabes amigos Es en mi vida ¡Yo lo sabía! ¿A qué me importa? ¡Sigue, sigue! Si yo tomo Soy borracho ¡Yo también! Esa es mi suerte ¿Qué vamos a hacer? Soy soltero ¡Yo también! Hago lo que quiero ¡Arriba la soltera! Soy soltero ¡Escuche, escucha! Hago lo que quiero Por favor Que no me llamen borracho ¡Levante la mano! Por favor No me traten así ¡A quién le importa lo que yo haga Puedo tener mil amores! Puedo tener mil amores A nadie le importa Puedo tomar una cerveza ¡Eborracharme cinco días! ¡Dejeme morir con mi vicio! ¡Eso a nadie! ¡Eso a nadie le importa! ¡Eso a nadie le importa! ¡A quién le importa! ¡Escucha, Javier! ¡Y a mí! ¡Escucho que eso! Él no lo hace porque soy soltero Javier, por favor, hago lo que quiero Por favor, ¿qué quieres? No me llamen borracho, hágete lo mismo Por favor, ¿qué pides? No me traten así, por favor No me llamen perdido ¿Qué te pasa Javier? Por favor, no me traten así ¿Por qué te ponen de esta manera? Aquí en mi vida, aquí en mi destino Yo te borrachito, solo por tu culpa ¡Toma, toma! Aquí en mi vida, aquí en mi destino Yo te borrachito, de cara lejana ¡Oye! Y ahí están mis amigos ¿Quién es? De Indutra Perú, Angina ¡Bienvenidos! Samir Escoch y Alex Yuchua Héctor Marino Agustín Marino, Mercedes Rosas Con cariño Gracias Baila que baila, goza que goza ¡Ey! Javier Tudule y la super buena puta Y mis amigos, Roberto Barín Siempre por Huancayo Y el son Pacheco El Garofloricio El Garofloricio Y el Ramos Vámonos a Guaranchirí Y tu amiga Baby Luz Verónica Villalobos ¡Vamos! ¡Vero! Y dice Vámonos a Pachangara Con la familia Tampia Muñoz ¡Oye! ¡Voy a Gacelín! ¡Síguene! 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 Y con producción ¡Con lunes! ¡Vámonos a Andajes! Julián Bernabé Y por Nueva York Miguel Ángel Bandichagua Damas y caballeros Yo y tu veros Menor y el caballero Borujana Un honor Damas y caballeros Muchas gracias Perú de mis amores Te quiero Gracias Javier ¡Gracias Dane! ¡Que Dios te bendiga!